Y ahora voy a sentir lo que sienten los hermanitos lejanos cuando vienen al salvador y lo está esperando toda la brosa Ahí está la brosa, no me está esperando la brosa a mi, no me está esperando la brosa Que onda raza brosa, que onda nuevo amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por entrar y perder su tiempo Antes que nada, gracias de verdad a todas esas personas que a pesar de mi inactividad aquí en el canal Siempre miran mis videos, de verdad disculpen, me estoy tratando de ponerme al día Así que a partir de este momento van a empezar a ver como videos clásicos, videos que nunca salieron Pero que por respeto a ustedes los voy a sacar porque yo sé que ustedes los quieren ver Ahora vamos con el último video de la saga de Costa Rica, de ese viaje tan importante donde conocimos grandes comediantes Y la verdad que tuve la dicha de presentarme un escenario tan increíble, así que acompáñenme a verlo Y si son nuevos en todo este trip recuerden suscribirse que nada cuesta, es de gratis Quiero llegar a los 10.000 suscriptores y con eso me ayudarían de verdad un montón Igual, por favor, siempre denle like ahí abajo, comenten, todas esas acciones que parecen diminutas Nos ayudan a que el canal siga creciendo El algoritmo nos eche la mano, pues si ustedes saben Pendientes que todos los jueves hay palitos mañaneros, si usted no sabe Es un programa de radio que tenemos junto al streamer X, el chévere Que ahí estamos hallaneando todo el juego, ustedes nos pueden ver en vivo aquí en este canal Así que ya se la saben, y sin nada más que decir, acompáñenme en esta nueva aventura Ya son las 3 y media del día a lunes, y ahora sí ya nos vamos para El Salvador Nuevamente les puedo decir, misión cumplida perros, lo logramos Ya ahorita pido el Uber, nos vamos para el aeropuerto y regresamos a El Salvador Ya entregué las llaves de acceso y lo que más me sorprende es que el Uber que viene por mí Es un BMW y me va a cobrar 12 bolas, esa es la otra cosa que me sorprende 12 bolas, pero bueno, es un riesgo que yo asumí San Salvador también es caro, pero cuando vine aquí y comparé los precios fue como... Hay un amigo que es de allá de Salvador, vive en Guadalupe, aquí en San José Y dice que no, que El Salvador es caro, pero no tan caro que mi cosa No, acá estoy impresionado, o sea, desde la cerveza es impresionante Que se supone que sea barata o de más de un dólar, es como que... Ya estamos en el Juan Santa María, vamos a ir a buscar la caseta de Volaris Estoy tembelando el frío Debido a que el vuelo va muy lleno, mi maleta de mano, la van a mandar documentada Es decir, la van a mandar ahí con todos los equipajes Y pues, espero que llegue, que no me vaya a tocar Eso hay que llegar días después Pues me preguntaron si no llamaban nada corrosivo y nada así Pues yo iba a planquear, ¿recuerden? Ya estamos aquí con el señor Guadalupe, en el show como lo apodó ahí Luis Fernández Estamos aquí y mira, más la diferencia de Guadalupe, aquí sí hay movimiento Más todo está bien Y mira, y hay como gente dormida por todas partes La señora se murió ya, la señora ya no está más Miren pues, la verdad es que sí hay movimiento, perro Y hay gente así como en tu espacio dormida Y hay una señora que ya voy a sufrecer Y hoy sí, ya nos vamos y nos vemos en El Salvador, perros Yo sé que les dije que nos veíamos hasta El Salvador, pero se me olvidaba un punto Y es que aquel día nos echamos una escala de 14 horas aquí en Guatemala Pues aquí estoy de regreso, pero hoy la escala va a ser de menos, va a ser como de 4 o 6 horas Así que hoy sí creo que nos vemos en El Salvador A diferencia de hace unos días, hoy hay un poco más de movimiento en el aeropuerto Pero sin embargo está bastante vacío aún así Ya pasé todo el proceso del counter Y hoy sí finalmente tengo que ir a Migración para ya salir Llevo 4 horas aquí, he dormido como 3 horas de esas 4 Y la verdad que ando muy cansado, la espalda la ando molida Porque como saben terminó la fiesta y de ahí salimos para Y de ahí salimos para el vuelo O sea, no ha quedado tiempo de descansar Ando reventadísimo, así que ahorita estoy añorando mi casa Es más, pasó tanto tiempo aquí que me terminé haciendo amigo de un alemán Que anda tristeando sus vacaciones y que va para San José Y que quiere comprar un boleto y todo el rollo Pero yo ya me regreso para mi tierra Acabo de presenciar una de las escenas más latinas posibles Y es que alguien llegó y botó unas cervezas así O sea, nuevecitas las botó en el basurero Y vinieron unos estudiados del aeropuerto y dijeron Saquemos la perra, no la vamos a dejar ahí Yo, la verdad, lo que sentí en ese momento fue envidia Y así es como se ve el aeropuerto de Guatemala De día, ahí está la mera pista Llevo como una hora queriendo ver que despegue un avión Pero no logró ver a ningún perro Creo que estoy a punto de presenciar Cómo bajan a la bandita de ese avión en pista, miren Yo escuchaba que la mamá decía que A veces los aviones que van para el Norris Huelen a Pollo Campero Y a veces quizás están exagerando Y como este avión va de Guatemala a El Salvador Y de El Salvador para el Norris Hay un par de personas que llevan a Pollo Campero Y huele a Pollo Campero, maestro Ya aterrizamos, decía estamos en El Salvador Pero yo venía dormido y me desperté Porque en el aterrizaje pegó un gran leñazo No sé qué pedo Pero en esta experiencia le pude decir Volar y en cuanto a aterrizaje Cero ya en el segundo susto que me sacan ¡Gracias! 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 Esta es mi primera vez buscando mi equipaje Venía contento, se los dije al inicio De que me iba a tener que hacerlo Pero ahora sí Y se supone que está en la banda número uno Si no estoy viendo mal Creo que ahí viene la mera bebé Yo pensé que me iban a hacer la de hermanito lejano Que te decían No, la maleta no vino con usted Pero aquí está, miren Me callaron la boca ¡Gracias! ¡Mi perro! ¡Ahí estamos! La verdad es que se han dejado bien bonito Este aeropuerto Está bien trichado Solo que ahí donde recogí la maleta Yo a esta tubería Como que es la fama que tiene El aeropuerto del México Esto es publicidad, perros O sea, el señor se puso ahí Él dijo yo Yo tengo que salir en la publicidad de mi negocio Lo amo Soy fan suyo, señor Quiero que lo sepan Y ahora voy a sentir lo que sienten los hermanitos lejanos Cuando vienen a El Salvador Y lo está esperando toda la brosa, men Ahí está la brosa No me está esperando la brosa a mí No me está esperando la brosa Perros, estoy totalmente desubicado No sé exactamente dónde estoy Porque yo no recuerdo que aquí fuera donde salieran los hermanitos lejanos Es más, esta parte ni siquiera la conozco Me voy a tratar de ubicar dónde estoy Porque no, no, no caigo Yo iba puro idiota buscando dónde salían antes todos Y ya me di cuenta que no es ahí Sino que tengo que regresar aquí Es como más adelante donde te pasan a traer ahora Así que descubriendo juntos Y es que antes vos salías por allá Todo eso no estaba así de mamadón Vos salías por allá Y toda mi gente linda te recibía Pero hoy te reciben allá Porque por allá salís Y aquí pues te pasan a traerme Allá más adelante Y bueno hermanito Muchísimas gracias por llegar a estas alturas del video De todo corazón Gracias por siempre ver mis videos Y quedarse hasta el final Pero hasta el final, al final, al final Hasta que ya dejo de hablar De verdad Gracias por ser así de ideales Aquí cerramos esta saga de videos de Costa Rica Pero nos quedaron un par Un par de entrevistas Y una visita a unas picocitas Que fuimos ahí en Guatemala Así que eso lo estarán viendo en los próximos días Gracias por acompañarme en este viaje Por hacer lo posible Todos los donadores que fueron parte de ese extensible Estoy más que agradecido con todos ustedes Recuerden que si les gustó este video Darle like ahí abajo Comentar Sea bueno o sea malo Y por favor Como se los he dicho muchas veces Suscríbanse al canal Eso nos ayuda un montón Suscríbanse de verdad Y pendientes de Ovejas negras Comer en Instagram Para que sepan Cuando tenemos show Y cuáles son las próximas fechas Asimismo Recordar siempre Recomendarle a un amigo Una amiga Un familiar Este canal Decide fíjate que he dicho Que es chistoso Y así seguimos creciendo Como comunidad Sin nada más que decir Nos vemos Gente de YouTube ¡Suscríbete al canal!